Desde hace muchos, pero muchos años, las películas de Dragon Ball en general han sido criticadas ya que hay ocasiones en las que estas películas presentan incoherencias bastante absurdas en cuanto a cronología, trama e incluso guión. Sin embargo, también sabemos que las películas no forman parte canónica de la historia, o bueno, casi la mayoría no lo hace, pero siendo sincero, hay puntos argumentales que realmente son catastróficos y eso, hermanos, es lo que exactamente les mostraré en el video de hoy. Y créanme cuando les digo que hay errores gravísimos, pero también créanme cuando les digo que seguramente me olvidé de muchos de estos errores, ya que mi objetivo es hacer de una segunda parte o hasta quizá una tercera parte a este video. Entonces, hermanos, agradecería que dejen en la caja de comentarios todos esos errores de las películas que para ustedes son garrafales, ya sean en cuanto a cronología, argumentación y bueno, errores en general. En serio, papi, se los agradecería muchísimo. Antes de empezar, hermanos, no olviden que pueden seguirme en mi canal secundario, que es en donde estoy subiendo el resumen de diferentes animes de temporada. Ahora sí, sin más que decir, gente, no olviden suscribirse, dejar su sabrosito like y empecemos con los errores argumentales de las películas de Dragon Ball Z. ¡Al toque no más, perro! La muerte de Rey Vegeta y la destrucción del planeta Vegeta en la película titulada El Último Combate de 1990. Durante el especial de televisión hecho por Trolley Animation existen varias incoherencias, pero lo que más llama la atención es saber por qué los seyellines no se enteraron de la muerte de Rey Vegeta o del plan de Freezer para destruir el planeta Vegeta y ustedes se preguntarán por qué. Pues, recordemos que los rastreadores no solo servían para medir el nivel de poder, sino que también servían para comunicarse porque gracias a estos mismos fue que Vegeta y Nappa se enteraron de la muerte de Raditz. E incluso gracias a los mismos, Freezer supo de las esferas del dragón del planeta Namek por la plática de Vegeta, por lo que el hecho de que los seyellines desconocieran lo referente a la muerte de Rey Vegeta o desconocieran el plan de Freezer para destruir el planeta Vegeta es algo que no tiene mucho sentido porque no creo que haya un botón para apagar el micrófono como en Discord, ¿no? No lo sé, tú dime. El punto es que al saber eso, los seyellines seguramente hubieran apoyado a Bardak y sí, ya sabemos que el resultado no hubiera cambiado para nada porque igualmente Freezer los hubiera hecho Garka, pero es algo a tomar en cuenta. El poder de Gohan en estado definitivo y Goten Super Saiyan 3 en la película titulada El ataque del dragón de 1995. En esta película, cuando Hildegar aparece con su forma completa, nos pudimos dar cuenta que el bicho raro este superaba con mucha facilidad a todos los guerreros Z, por lo que al ver la situación, Goten y Trunks tienen la idea de fusionarse para detener al bicho raro. Gracias a esto fue que pudieron derrotarlo momentáneamente, aunque poco después Hildegar también debido a lo que pasó, obtiene una transformación con la que ahora es tan pero tan poderoso que con un solo golpe desfusiona a Gotenks y noquea a Gohan. Dándose cuenta de lo que está pasando, Goku aparece transformado en Super Saiyan 3, pero misteriosamente a diferencia de Gotenks y Gohan, Goku es capaz de soportar fácilmente los ataques de Hildegar y no solo eso, porque el muy hijo de su puta madre de Goku incluso derrota a Hildegar. Después de escuchar lo relatado, quizá muchos gordos otakus inexperimentados se estarán preguntando, pero Chisus, ¿qué carajos tiene de malo que esto suceda? Pero tranquilos papi, relajen las tetitas que ya les explico. Si nosotros nos fijamos en la apariencia de los personajes, podremos deducir que Gohan sigue en la preparatoria y que debido a esto no ha pasado mucho tiempo desde lo que ocurrió con Majin Buu. Pero justo ahí es en donde está la cosa hermanos, porque recordemos que a finales de Dragon Ball Z, o bueno mejor dicho de la saga de Majin Buu, Gotenks en Super Saiyan 3 era un poco más fuerte que Goku en Super Saiyan 3. Y si esto no es de fiar, bueno ni que decir del pecho frío de Gohan, porque se supone que cuando finalizó dicha saga, Gohan era el personaje más poderoso de todos y su poder superaba con mucha facilidad al poder de su padre. Cierto, cierto. Así que el hecho de que Goku resista los ataques de Hildegarn que noquearon a Gohan y Gotenks, no tiene mucho sentido que se diga, ¿eh? Y por supuesto, tiene menos sentido aún que Goku Super Saiyan 3 haya tenido el poder para derrotar a Hildegarn. Sé que algunos dirán que quizá esto sucedió porque también Goku utilizó una nueva técnica que fue el ataque del dragón, pero las pelotas viejo, esto simplemente fue una incoherencia y ya. La existencia de Gogeta en la película titulada La fusión de Goku y Vegeta de 1995. En esta película existen algunos errores argumentales como por ejemplo que Vegeta desaparece al final y esto sería un error de acuerdo a lo que Picoro mencionó antes de que Vegeta muriera sacrificándose para tratar de detener a Majin Buu. Respecto a que las almas de las personas malvadas desaparecen para crear a un nuevo ser vivo, pero a la vez esto contradeciría lo que se mencionó en la serie porque se menciona que Emada Yosama decidió dejar a Vegeta con su cuerpo para una posible emergencia. Y esa no es la única incoherencia porque tampoco es normal que Goku y Vegeta estén muertos ya que Gohan al tener su estado definitivo y ver que Goten y Trunks pueden fusionarse, se podría pensar que la película transcurre después de los sucesos con Majin Buu. Pero lo raro es ver que Goku y Vegeta estén muertos ya que sabemos que cuando la saga de Majin Buu terminó ambos Saiyajines estaban vivos y bueno ya posteriormente empezaron los sucesos de Dragon Ball Super. Sin embargo el punto más importante es que Goku y Vegeta en realidad no deberían poder fusionarse con la danza metamorf porque dejando de lado el requisito de que los individuos deberían tener el mismo poder, sabemos que Goku y Vegeta podrían regular su ki para hacer esto posible tal como Goten y Trunks lo hacían, pero a la vez recordemos que existe otra regla y esa es que ambos individuos deben tener una estatura similar, ¿verdad? Entonces podríamos decir que Vegeta literalmente no se encuentra a la altura de Goku e incluso la regla de esperar un determinado tiempo para volver a fusionarse después de que Vegeta la cagara en los pasos pareciera que no existe en esta ocasión. Paragus no menciona a Freezer como si este jamás hubiera existido en la película titulada Estalla el duelo, Broly y el legendario Super Saiyajin de 1993. En la primera película de Broly en Dragon Ball Z conocemos el objetivo de Paragus que es básicamente gobernar el universo y de paso vengarse de Vegeta por lo que Rey Vegeta les hizo a Paragus y Broly hace muchos años. Pero esto deja en el aire weón el por qué Paragus no menciona a Freezer durante toda la película ya que Broly fácilmente pudo haber derrotado a Freezer y eso sin contar que obviamente pudo eliminar a Vegeta. Otro punto a tomar muy en cuenta es que Paragus como una viejita se tomó el real tiempo para poner en marcha su plan porque realmente pudo efectuarlo desde antes pero la verdad es que la película ni se esfuerza en justificar. ¿Por qué Paragus tardó tantos años en llevar a cabo su plan ya que pudo hacerlo en cualquier momento usando el poder de Broly? Porque recordemos que Broly le bailó recontra sabroso a los Saiyajines y esto que me refiero al Broly que no se descontroló completamente. El regreso de Broly en la película titulada El regreso del guerrero legendario de 1994. En esta película la explicación que dan para la supervivencia de Broly no parece ser suficiente ya que al final de la película de Dragon Ball Z el guerrero legendario cuando Broly es derrotado este termina explotando. Y posteriormente sus restos son consumidos junto al planeta pero para justificar su supervivencia en esta película se hace alusión a que en realidad Broly solo quedó un poco herido y tuvo la fuerza suficiente para poder huir en una nave. Y casualmente la nave estaba programada para llegar a la tierra aunque esto lo puedo entender hasta cierto punto por el tema de que Paragus quería escapar. La cosa es que en el proceso de estar congelado Broly obtiene un poder de curación ya que cuando despierta por los yoriqueos de Goten podemos notar que Broly está completamente curado. Nadie se dio cuenta de la llegada de Cooler en la película titulada Los rivales más poderosos de 1991. En esta película el mayor error que pude notar es que ninguno de los guerreros Z se dio cuenta que Cooler había llegado a la tierra lo cual es sumamente absurdo ya que recordemos que cuando Freezer llega a la tierra. Tanto a inicios de la saga de Cell como en la película de la resurrección de Freezer todos pudieron sentir con mucha antelación que algo se estaba aproximando a la tierra y esto fue debido al gran poder que Freezer tiene el cual no puede ocultar. Recordemos que a excepción de los guerreros Z hay muy pocos seres como los Namekianos que son capaces de ocultar su poder y lastimosamente Cooler y su tropa de maricuchos no eran parte de esos seres. Por lo que reitero resulta sumamente ilógico que nadie haya notado que alguien tan poderoso en este caso Cooler se esté acercando a la tierra y es mucho más extraño si tenemos en cuenta que Cooler era más poderoso que Freezer. Vaya no encuentro fallas en su lógica. La teletransportación en la película titulada Los guerreros de fuerza ilimitada de 1992. Tras ser derrotado por Goku en la tierra en la anterior película, o sea la de los rivales más poderosos, Cooler vuelve a aparecer pero esta vez en forma de androide y si bien el como Vegeta llegó al planeta Namek es todo un misterio. La verdadera pregunta es saber cómo es posible que Goku pueda realizar la teletransportación situando como objetivo a Cooler metálico ya que si bien los bioandroides como Cell tienen Ki y este Ki puede ser detectado. Los androides como 17, 18 y el mismo Cooler no tienen Ki por lo que Goku no debería poder usar su técnica en contra de Cooler ya que recordemos que la teletransportación de Goku solo funciona cuando puede sentir la presencia de su adversario. Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus, cuál fue la incoherencia más grande que notaron en las películas de Dragon Ball Z y también díganme qué otras incoherencias conocen para traerlas en la segunda parte, pues déjenme saberlo en la caja de comentarios. Un saludo para tu sermón, Hércules y Kaiser, muchas gracias por ver mi contenido hermanos, un besito eres siempre sucio y nos vemos en el próximo video perros. ¡Suscríbete al canal!